Es un gran honor estar nuevamente en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Aquí estarán representados todos y cada uno de los vecinos de nuestro partido de Piramá. Estamos acá para abrir las sesiones ordinarias de un nuevo año. Es la segunda vez que estoy acá para esta tarea, desde que los vecinos me dieron la responsabilidad de trabajar para que todos podamos vivir un poco mejor. Y tenemos la obligación de brindarnos al máximo por ello. Y así lo estamos haciendo. Además de agradecer a todo mi equipo de gobierno, quiero agradecer especialmente la cálida recepción que me genera compartir esta mesa con Mercedes Taurizano, Presidente del Consejo Deliberante. Ella dice que es su último año. Sea cual sea la decisión que tomes, sabés que para nosotros es un enorme honor poder compartir esta enorme experiencia junto a vos. Y estas obras estructurales son las que estamos gestionando para este año, que son sueños, que son promesas de muchos años, que si Dios quiere las vamos a poder empezar todas este año. La revitalización de 6.000 metros cuadrados del espacio público en Munger y Avenida del Mar, que es un monto de obra aproximado por 2 millones de pesos, que estamos trabajando con obra pública del Gobierno Nacional, perdón, de 4 millones de pesos. La revitalización del espacio público en Munger y Marco Polo, que es el monto de la obra para Cacacín, por 2 millones de pesos. El acceso a Ostende y las veredas de Víctor Hugo, desde Punta a Punta. Iluminación, estacionamiento, veredas, por 47.700.000 pesos. El acceso a Valeria del Mar y las veredas desde la ruta hasta el mar, de todo es por la remodelación de las veredas. Iluminación, estacionamiento y equipamiento comunitario. El monto de la obra es por 62.850.000 pesos. Centro de Atención Primaria de la Salud en Pinamar, base de una hora de 14 consultorios y sala de rayos, con el monto de obra cercano a los 40 millones de pesos. Planta de curadora, llamada a licitación pública por el Venosa, seguramente en los siguientes 60 días eso va a estar ocurriendo, en 20 días aproximadamente nos tienen que entregar en anteproyecto de planta de curadora, que estamos trabajando, ya tenemos los estudios de infiltración. Está cargado en el presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2017. Son 148 millones de pesos que incorporan la red del cloacal para los lugares en los que no está establecido. Pienso que los pinamarenses tenemos todo. Todo para salir a flote, para poner a nuestra municipalidad de pie, para poner a nuestra ciudad de pie. seguir haciendo juntos para poder lograr la ciudad en la que soñamos convivir. Cristian Cubas me dijo hace dos años que el corazón de Ostende es el club Nuevo Amanecer. y que el que cambia al club, cambia a Ostende. Y el que cambia a Ostende, cambia a Pinamarens. Si me permite, quiero dedicarle este discurso de apertura de sesiones a Martita Sartori, la madre de uno de mis grandes amigos de la infancia, de Javi, que tiene una tarea titánica. Luego de tantos años de desidia, volvió a hacerse cargo del Club Nuevo Amanecer, con un grupo de gente que trabaja apasionadamente todos los días. Necesitamos más personas como Marta, que se comprometen en las difíciles, que no le corren el cuerpo, que no miran para el contado, que no están buscando el defecto, que no apuntan con el dedo, que agachan la cabeza y trabajan. Y ya están dando vuelta al club. No hay nada que nos podamos hacer juntos. Yo soy de la idea de que, y me gusta pensar todos los días, que imposible es una opinión. Para mí es un orgullo muy importante ser su intendente. Muchas gracias. Aplausos